¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras muy bien. Y pues nosotros somos principiantes en el 3 de los 2, por eso estamos un poquito atrasadas con el reto. Yo soy Ángela. Yo soy Nicole. Y yo soy Julita y les vamos a presentar el reto de los 7 segundos. Bueno, vamos a tener unos papelitos donde van a decir cada uno de los retos que vamos a poner. Y vamos a empezar en unos segundillos mientras que preparamos los papelitos. Así que nos vemos ahorita en el reto. Bueno, vamos a empezar ya. Yo le voy a poner a mi hermana Julita, mi hermana Julita a Nicole y Nicole a mí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y a ti? Julita, tienes 7 segundos para hacerle como un gato. ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, lo conseguiste. ¡Van a gatas! Bueno, Julita, gracias. Julita, ahora tú a Nicole. ¿Cuál fue mi fiesta de los tres años? ¿De qué edad? ¿Te entiendes? No. Incorrecto. ¿De blanca nieve? No, pero todavía tengo. Gracias. ¿De blanca nieve? Sí. ¿De aurora? ¿De campanita? Sí. ¡Uh! Ahora tú ni con a mí. Eh... Un animal en peligro es... ¿De en serio? De México. De México. Eh... Cuéntale a la... ¿La sartuja? ¿No, mamá? Sí. De China, pues. ¿De China? El oso panda. ¡Uh! Bueno, vamos a la segunda ronda. Ahora mi hermana Yulisa. A mí. Yo, a Nicol. Y ella, a alguien. Bueno, Yulisa va primero a mí. ¿Cuál es mi película favorita? Sí. Yo creo que... Eh... No he ganado. ¿La felicitas? ¡Sí! ¡Uh! 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 Ahora... Ahora... Tú, ah... No, ¿cómo era? Ah, sí. Yo, a Nicol. Mmm... Dime... Tres escenas... De la película de Rey León. En la primera escena, donde... Echan al niño, así como... Echadito. O ponen la luz. Ajá. Segundo es donde... El... Leóncito se pierde con el otro. Ajá. Y en el otro es donde... Es el camino. O sea, es como que ella dice un momento raro. Concentrándote. Mmm... Ah, sí. Ajá. Se van caminando a buscar a... Sí. Mmm... ¿Quién le lo pone a mí? Yo a mí. No, no, sí. Mmm... Mmm... Ah... Actúa como una mamá embarazada. Mmm... Por aquí, modélale por aquí. Ay... 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 Yo no sé. Ay... 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 desde tu cumpleaños. Vamos a hacer el primero. Yo a Yulissa, Yulissa a ti y tú a mí. Difíciles, ¿eh? Ajá, bueno, pues. Dime cinco escenas de la película de Campanita y los piratas. ¿Qué es eso? Se acabó tu tiempo. Bueno, vamos. Como nosotros no tenemos ni crema ni nada de eso, vamos a hacer crema. A ver, Yulissa, ¿qué decidas? ¿Crema, gel o agua? ¿Agua? ¿Agua? Pues un poco de crema y agua se hacen buena combinación. Pon la cara. ¡Estoy bien! Ahora, Yulissa y con... Yo creo que la cámara es para que vean su cara mojada. ¡Porte! ¡Ay! ¡Ay! Oye, oye. Bueno, pues. Comentamos con el dibujo. Llegamos. Ya, digamos. Tú, Yulissa, y con... ¡Mmm! ¿Qué sabe todo? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Vas a ver cómo se sabe? ¿Qué? No sé. ¿Vale ya? Déjenme empezar. ¿Vale? Por mientras, tú me conforman a mí. ¡No, no, no, no! Corte informativo. Si le dan like y le suscriben, ponganle un montón de... ¿Cuál es mi comida favorita? Eh... Cinco. Ah, ¿por qué esa? Eh, cinco. ¿Cuánto tiempo se va a decir? Yo cuento el tiempo. No me gusta tanto. Eh, pizza. Sí. Pollo. Sí. Eh... ¡Wing, Wing! ¡Ah! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Crema, agua o gel? Yo te comí. No, 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 no. Y si está haciendo frío. Pause. Bueno, seguimos con el reto. Un pequeño corte. Cortea. Así que tienes ni se quita. No se va a quitar. Acércate y modelale para que veas lo hermosa que... ¡Ay, qué feo! ¿Y ve mi carita? Mi carita hermosa. Mi carita. ¿No significa que yo en la siguiente voy a tener que ser fecha? Ajá. Ahora tú ni con la misma. Y también anda una noche en la cara. Dime... ¿Cinco cosas? No. Sí. ¿Siete cosas? ¿Siete? Ya me haces. Ajá. ¿Siete cosas que amas hacer? Ajá. Eh... ¿Jugar a las muñecas? Sí. Eh... ¿Cambiarlas? No. ¿Jugar con tu teléfono? No. Eh... Este... ¿Está en el WhatsApp? A ver, sí. ¿Estar con tu teléfono? No. No. Ay... ¡Me faltan cuatro! Eh... ¿Jugar con tus primas? Se te acabó el tiempo. ¡No! Se toca el gel. ¡Ay, Diosito! Déjame me recoger. El gel de hombre o gel de mujer. Siempre es el gel. El gel de estrella. Es muy bueno. Es más a peso que mío. Yo eso. ¡Cobra! No, hubieras cogido el agua. ¡No! No, Diosito. Acércate. A ver. ¡Oli! No me veo bien. Bueno, pues este fue el video de la semana. Espero que les guste. Denle like y suscríbanse. Bueno, pues no de la semana. De... Primer video del canal. Ok. Denle like si quieren que hagamos más retos y suscríbanse. Y denle like si les gustó mi caída. Ah, sí. Hashtag tu la caída de Yulissa. ¡Y mi cara! ¡Y mi cara! ¡Ay, siento mi cara fresca! Y yo también. ¡Siento agua! Oigan. Antes. Like si quieren. Que Yulissa vuelva a caerse y hacer el reto de la embarazada. Ya, y... No, todavía no hacemos nuestro canal en Facebook. O sea, nuestro... Correo. Ajá. Y... Lo vamos a hacer y creo que no sé cuándo, pero lo vamos a hacer. Para que nos sigan. Y pues... Adiós. Adiós. Espero que les haya gustado este video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!